Música 156.8 Categoría rey de la calle Música Música Este Jetta Antes traía subwoofers Rock series Ahora ya los cambio Por unos De la marca Eleven Audio Y suena Mucho mejor Se ve que Genera más potencia Más energía En el interior Este Volkswagen Jetta Música Música Y Música 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 ¡Suscríbete al canal!